Nosotros hemos estado en contacto con la Rural, yo he estado charlando con el presidente. Por eso me sorprendió la nota de ayer, porque las dudas que él plantea se las hemos explicado de manera personal, verbalmente, hemos hablado por teléfono. Y bueno, es bueno también decirle a la sociedad cuál es la realidad de la cuestión. Como él lo dice ahí, en su nota, la sociedad rural opina del tema porque dice que hay un campo vecino que en algún momento tuvo un problema de incendio. Nosotros hablamos en esa oportunidad con los bomberos y la respuesta de bomberos fue en potencial. ¿Podría haber salido de allí? Bueno, nosotros tenemos en nuestro predio RCU, tenemos cámaras, filmamos la actividad de la fosa, fosa que por supuesto tiene fuego, especialmente cuando hay viento fuerte, porque históricamente, digamos, es una brasa prendida, muy difícil de apagar, ni con agua se apaga. Entonces, lo que vos tenés es mayor o menos actividad, más actividad o menos actividad. Pero siempre hay actividad ígnea porque la fosa está concebida de esa manera, no de ahora, sino de hace muchos años. De esto no quiere decir que no estemos trabajando sobre la problemática, ¿no? Bueno, pero el hecho puntual, para ir a pasar después a otro tema, del campo vecino, el foco está iniciado a unos 300 metros del basural, o sea que es improbable que el fuego haya salido de ahí, ¿sí? Eso no quita, que a nosotros no nos preocupe que los lugares vecinos se prendan fuego. Pero lo mismo, que también en la misma nota se habla de los vecinos, ¿sí? Que hay casas vecinas. Bueno, digamos, lee a todo el mundo la realidad de que en realidad el basural es preexistente a esas construcciones. Es decir, todas aquellas personas que han ido a construir en un lugar que no está en el égido de la ciudad de Arroyito, sino que fuera del égido, ya donde reglamenta en el ámbito de la provincia de Córdoba y se construyen lugares no autorizados, no es responsabilidad municipal. Lo que hay que explicarle y contarle a la sociedad de que todo lo relacionado al tema del manejo de los residuos en Arroyito se consensúa, se analiza y se proyecta en el ámbito de la Agencia de Desarrollo Arroyito, ADA. Me permito decirte que la sociedad rural en algún momento fue parte del ADA y después dejó de serlo. Entonces yo al presidente Cabasí le invité a que vuelva al ADA, la sociedad rural, para que en ese ámbito se entere de los avances, de los proyectos, de los análisis y de lo que es factible y de lo que no es factible. Porque comparamos a Arroyito con pueblos vecinos como la Tordilla, que ha hecho un trabajo excelente, pero la Tordilla tiene 1.500 kilos de basura por semana y nosotros tenemos 70 toneladas por día y venimos de 100 toneladas por día. Es decir, se ha hecho un trabajo importante en la reducción. También pone de ejemplo a Pilar que hace un trabajo con las cubiertas. Bueno, nosotros hace un año que hemos solucionado el problema de las cubiertas. Ustedes en Canal 3 son testigos de las notas que hemos hablado. Hace ya un año que no hay neumáticos fuera de uso en el basural. Luego del incidente de diciembre del 2023, se tomó la fuerte decisión de no utilizarlo más ahí, los utilizamos en otro lado. Y ahora ya estamos en un proceso de tratamiento posterior que inclusive hasta tiene un beneficio económico para la municipalidad. Así que no es que no se esté trabajando. Este año también se ha disminuido notablemente todo lo que es poda porque se ha implementado el chipeado. Por lo tanto, este año ya no tenemos ni neumáticos ni poda en el basural. Por lo tanto, la carga de ígnea también ha caído de manera importante. De hecho, si ustedes recuerdan, años atrás el fuego en el basural era constante. Hoy hemos tenido, desde diciembre del 2023, que tuvimos un incidente. El próximo incidente fue en mayo y el próximo fue en octubre, o a fines de septiembre, que es este en cuestión. Es decir, hemos tenido tres, en el lapso de un año, tres incidentes en un lugar que tiene alta potencialidad de que eso ocurra por una cuestión físico-química de la basura. No es que alguien lo prende a dredes, digamos, sino que ya está prendido y lo que hace es reiniciarse cada vez que las condiciones atmosféricas lo permiten. Bueno, pero volviendo al tema de la cantidad de basura que Rodito produce, nosotros en el 2019, cuando llegamos al gobierno, la primera medición estábamos en 105 toneladas diarias y hoy estamos entre 60 y 70 de la mano de planes de reducción, planes de separación y la actividad privada, que también ha hecho un gran esfuerzo. Las industrias de Rodito han hecho un gran esfuerzo en la reducción de la cantidad de residuos que ellos producen y entonces esto ha permitido que Rodito hoy esté enterrando mucho menos basura que hace cinco años atrás. En ese sentido, nuestro intendente nos ha pedido que nos vinculemos fuertemente con la provincia, con la provincia de Córdoba, en el área de ambiente, y estamos en un proyecto de solución para este problema puntualmente del lugar donde está hoy el depósito. Y esta semana nos estuvo visitando el ingeniero Escachi, que es un ingeniero propuesto por la firma Arcor, para analizar el tema y se están analizando distintas alternativas. Por supuesto, son soluciones de muchísimo dinero, que requieren una inversión que va mucho más allá de lo que un municipio puede afrontar. Por lo tanto, lo tiene que hacer la provincia y generalmente inclusive con créditos internacionales, porque no es un monto menor, digamos. Así que en ese sentido estamos trabajando fuerte en eso y es bueno que la sociedad lo sepa. Por supuesto, pedirle a todas las entidades públicos privadas o las entidades, como en este caso la sociedad rural, que también utilicen sus medios para promover la concientización de la menor generación de basura, de la separación en origen, todo aquello que aprendemos en las escuelas desde chiquitos, pero cuando somos grandes nos olvidamos. Quiero hacer notar una cosa referente a esto. En la última inspección que tuvimos de la policía de ambiente, uno de los elementos ilegales que se encontró dentro del predio fueron bidones de agroquímicos. Entonces sería muy bueno que la rural concientice a sus socios para que les dé a los bidones de agroquímicos el tratamiento adecuado y que no pase a ser eso una responsabilidad municipal. Gracias por ver el video.